Bueno, esta guitarra duecha por los artesanos de la cárcel de Pichillá, por los presos. Como ustedes lo pueden apreciar, es una guitarra de cuerdas. Existen dos tipos de cuerdas. En la guitarra y el arpa tenemos la cuerda pinzada porque se tira. En el piano la percutida y toda la familia de los violines frotada. No existen más cuerdas. Pinzadas, frotadas y percutidas. Pinzadas, frotadas y percutidas. También posee un anillo o boca que talla con perucitos de madera que nos indican árboles de nuestra zona. Y lo principal es que tiene una caja acústica o de resonancia como todos los instrumentos musicales. La finalidad es que esta guitarra sea tan grande para que todo aquel que visita nuestro museo viva la experiencia de saber qué se siente dentro de una caja acústica y se les invita a ingresar a la guitarra. ¿Lo podemos hacer de dos personas? ¿No? ¿Ah, mira? ¿Qué es verdad? Sí, bueno. No, 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 no. Imaginariamente vemos un teclado aquí. Esto es una tecla, aquí tenemos un martillo martinete, se aplastó la tecla, el martillo golpea la cuerda, por eso aquí se habla de una cuerda percutida. Y el sonido se va de una caja de movilidad hasta llegar a la cola que es donde sale. Nosotros aquí no tenemos sonido, lo presentamos a través de luz. Entonces yo pulso el martillo golpea y ese es el rodillo que hace para llegar hasta atrás. Lo vuelvo a hacer pulso, martillo golpea y el soño se va hacia atrás. Arreglamos unas manitos, esas manitos en la posición que deben llevar las manos en un teclado como una araña. Bueno, y finalmente aquí tenemos nuestra última decisión. Por favor, así que es este piano de luz. Y al pasarla cuando por aquí se produce el sonido musical, ¿está? Cortando los sonidos que se producen con láser. ¿Han tenido uno más grande? Sí, mi amor, pero es que será con láser y el que estaba ahí. Pueden hacerlo. Ahí está la recepción de ese piano. ¡Gracias! ¡Gracias!